inicia tus mañanas escuchando lo más relevante de la noticia universitaria desde el estudio un programa para informarte del acontecer universitario en el ámbito internacional nacional y de la máxima casa de estudios california desde el estudio vive la noticia universitaria ya inicia con ángeles lara y jesús flores qué tal muy buenos días sean bienvenidos bienvenidas a una nueva emisión de su programa desde el estudio les saluda desde la cabina de radio uaps por la 11 80 de am jesús flores con el gusto de siempre como cada mañana viernes ya 19 de abril y tengo el placer como siempre pues de compartir micrófonos cabina con mi compañera ángeles lara ángeles buenos días cómo estás qué tal jesús muy buenos días para ti también para toda nuestra audiencia pues estoy muy contenta de estar aquí en el programa desde el estudio y poder cerrar esta semana con toda la información de las universidades como sabemos internacionales nacionales y por supuesto aviso aviso noticias convocatorias de nuestra máxima casa de estudios así es y hoy un programa muy especial para cerrar la semana ahora sí que con broche de oro ya que en un momentito más tendremos invitados invitadas aquí en esta mesa desde el estudio ahorita les platicamos de quiénes se tratan y también qué temas nos traen el día de hoy pero bueno como ya lo saben y como ya es tradición en el programa qué les parece si nos vamos con las efemérides de hoy 19 de abril qué pasó un día como hoy está sintonizando desde el estudio llegó el momento de emprender un viaje al pasado y conocer qué pasó un día como hoy escucha las efemérides en desde el estudio estamos de regreso en el programa desde el estudio ya para iniciar formalmente con la información de este día dentro de las efemérides hoy 19 de abril es el día mundial de la bicicleta este es un día no oficial ya que la onu ha promulgado el 3 de junio como el día mundial de la bicicleta pero no podemos ignorar el hecho de que este día se ha celebrado tradicionalmente el 19 de abril con el objetivo de promover el uso de este medio de transporte sostenible sano y divertido y también concienciar sobre los derechos de los ciclistas pero el día mundial de la bicicleta con fecha 19 de abril lejos de ser una fecha oficial tiene una curiosa historia detrás este día tiene como objetivo reconocer los beneficios de usar este medio de transporte que fortalece la salud física mental y el bienestar además contribuye a tener aire más limpio reconociéndose como un importante facilitador del desarrollo sostenible los medios de transporte sostenibles como la bicicleta son considerados por la onu como recursos que permiten aumentar el desarrollo y el acceso a servicios y necesidades básicas se les considera que ayudan a mejorar la equidad social la salud y la resiliencia en las ciudades por otra parte son vínculos entre las zonas urbanas y rurales por lo que aumentan la productividad de las últimas bien pues ahí está 19 de abril el día mundial de la bicicleta no oficial sin embargo pues es importante también traerlo sobre la mesa dar promoción a este transporte no yo siempre si aquí me voy a meter tantito no yo siempre bueno más bien me gustaría no aquí en la ciudad por poder transportarme en en ese transporte porque siento que una cosa no está muy lejos de la otra entonces por ejemplo yo vivo en camino real a la uni no se me hace lejos entonces estaría súper padre de tener esa accesibilidad de poder movernos no en bicicleta y en transporte y pues ya me emocioné mucho cuando en la ciudad empezaron a meter más ciclovías pero pues a mi rancho como luego decimos no llegan si no falta este por supuesto fíjate que en el programa de aquí de allá de la próxima semana nos estarán platicando justamente sobre este tema ángeles el tema de la movilidad en cuanto a la a las bicicletas porque nos acompañarán de un colectivo bss cicletos así se llaman que ya lo habíamos anunciado el programa anterior no pudimos estar por otras por contratiempos que se dieron pero bueno este miércoles y estaremos platicando sobre sobre este colectivo también cambiando un poco el tema bueno siguiendo con las efemérides una efeméride muy curiosa ángeles que yo creo de una serie televisiva que todo ubicamos desde niños es que hoy es el día mundial de los simpson hace más de 35 años un día 19 de abril se emitió el primer episodio de los simpson y desde entonces los miembros de la familia más famosa de américa y sus amigos conocidos vecinos y vecinillos también se han convertido ya en parte del imaginario colectivo precisamente por su 30 aniversario se inauguró en 2017 el día mundial de los simpson que se celebra cada 19 de abril como lo hemos mencionado y este día pues es un reconocimiento a la trayectoria de una serie de influencia universal que ha batido récords y que ha significado una sátira en la sociedad estadounidense y también en la sociedad en general es que todo el mundo ubicamos a los simpson yo creo que el personaje favorito de los simpson yo no soy tan fan de los simpson pero o sea me ha tocado verlo yo creo que lo que más me gusta los simpson es la intro cuando salen las nuecitas sí 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 entonces así como tal no porque sé que hay gente que dice tal capítulo esto esto y esto y se sabe como que la historia y en orden yo la verdad es que y es que imagínate emitiendo hace más de 35 años pues ya son bastantes generaciones una curiosidad y que también todos nos hemos dado cuenta es que esta serie también ángeles se ha eh utilizado digamos como si fuera como si fuera predecir o como si haya predecidos de este diferentes eventos que han marcado al final del día la historia de la humanidad por ejemplo la caída de las torres gemelas si hay un terremoto en tal país tal día aquí decían tal anuncio los simpson que iba a pasar eso no entonces también eso ha cobrado tienes personaje favorito yo creo que bar si yo creo que si me iría así por lo poco que sé sería la niña más chiquita a este lisa creo que no la la lista dice diana por acá ya analiza no me acuerdo cómo se llama pero es la que siempre anda con el chupón y no hace nada mirando feo nada así pues ahí está este día curioso efeméride curioso hasta el final del día día mundial de los imagi acá nos dice diana días en los controles técnicos que es magi si es cierto tenía el nombre de magi pero creí que era la mamá por eso me quedé así con porque magi me da vibe de entonces por eso pero bueno vamos a continuar ahora sí con los acontecimientos de del 19 de abril y en 1904 tras la incorporación de la unión de los territorios de arizona nuevo méxico y oklahoma eeuu cuenta ya con 48 estados también en 1968 es fundada en la ciudad de méxico la asociación filosófica de méxico a fin de difundir las reflexiones de sus integrantes sobre los temas más importantes de la actualidad y bueno dentro de los cumpleaños que se podrían celebrar un 19 de abril nacimientos está 1832 nació jose eche garay quien produjo más de 60 dramas en prosa y verso e históricamente se convirtió en el primer escritor español en recibir el premio nobel de literatura en 1904 también en 1912 continuando con nacimientos de un día como hoy nace glenn seabor él fue un químico estadounidense conocido por hallar la caracterización de muchos isótopos radioactivos y su participación en el descubrimiento de elementos transúrnicos tales como el plutonio el americio y el curio entre muchos otros por supuesto y dentro de los fallecimientos que se vivieron un 19 de abril en 1882 charles darwin naturista y fisiólogo británico creador de la teoría sobre el origen de las especies también un 19 de abril aquí en méxico bueno nace muere perdón ya en también fallecimientos bueno octavio paz él fue poeta también conocido por todos no poeta ensayista y diplomático mexicano máximo representante de las letras mexicanas por supuesto también fue premio nobel de literatura en el año 1990 muy bien pues hasta aquí llega un poco del recorrido de que pasó un día como hoy pero en otra época y es momento ya de pasar a las noticias internacionales sí y antes de pasar a las noticias compañera hoy también una efeméride muy importante es que es el día de la lucha campesina nuestro compañero david rey nos hizo llegar información sobre este importante día vamos a escucharlo y al regresar vamos con la entrevista ángeles una entrevista la verdad muy interesante tenemos invitados muy importantes esta mañana en desde el estudio vamos a esta información y continuamos buen día amigos de radio wavs hoy nos vemos en el próximo vídeo de la lucha campesina de la lucha campesina de la hoy estamos aquí para recordar una fecha especial que marcó un antes y un después listos para sumergirnos en los acontecimientos que cambiaron el rumbo de la historia pero antes de irnos con el día internacional más destacado de esta semana me gustaría presentarme como cada día para que pasemos unos minutos a menos mi nombre es rey sánchez y hoy vengo con tu cápsula día internacional de y es que el pasado 17 de abril se celebra el día internacional de la lucha campesina en honor a los campesinos que han luchado para transformar el sector agrario y defender los derechos de las comunidades rurales este día conmemora especialmente la tragedia de 1996 en el dorado los carajas en brasil donde 19 campesinos fueran asesinados mientras se exigían acceso a la tierra y a la justicia en ese día el movimiento se agrupa a diversas voces de comunidades campesinas y originarias de todo el mundo quienes continúan produciendo alimentos a pesar de las dificultades se promueve la agroecología como alternativa a la agricultura industrial buscando preservar la biodiversidad y reducir la contaminación además de adaptarse al cambio climático este movimiento fortalece al campo mexicano y aviva la lucha por la tierra la protección de semillas el suelo el agua y la biodiversidad al incluir la promoción de la agroecología como forma de producción coherente con los ciclos de la naturaleza que son capaces de preservar la biodiversidad y reducir la contaminación hablamos de un tipo de agricultura que nos beneficia a todos y a todas y nos permitirá asegurar alimentos nutritivos en todo momento siguiendo entonces lo estipulado por el acuerdo en parís para frenar el cambio climático lo cual es de suma importancia porque es uno de los sectores más vulnerables a los efectos negativos del cambio climatológico que es precisamente la agricultura pues cada vez se experimentan sequías más prolongadas inundaciones y otro tipo de eventos que afectan directamente la producción de alimentos haciéndonos más vulnerables y así amigos hemos llegado al final de esta breve cápsula donde rescatamos lo más importante de esta semana sobre lo que es el día internacional de la lucha campesina recordemos siempre entonces con la valentía y el sacrificio de aquellos que luchan por un sector agrario más justo y sostenible desde aquí animamos a toda la comunidad tanto universitaria como a quienes nos escuchen allá afuera a apoyar a las comunidades campesinas a consumir de manera responsable y a promover prácticas agrícolas que respeten la tierra y la biodiversidad nos escuchamos entonces en una próxima cápsula o vemos contigo a cabina a 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 El hocico es más puntiagudo en comparado con los lobos marinos, que pues es más redonda. Y pues realmente así como en tamaños son más chicos comparados con los lobos marinos. Ahora, sobre esta especie si nos puedes platicar un poco también las características, dónde habitan, de qué se alimentan. Sí, pues los lobos finos en general son, pues habitan aquí en el, principalmente en el Pacífico, Pacífico Norte y Pacífico Sur, pero pues hay especies en el Atlántico y en la Antártida. Y pues se alimentan principalmente, pues dependiendo de la zona en la que se encuentren, pero son peces y principalmente cefalópodos, calamares, pulpos. Pues es principalmente su dieta y pues eso básicamente que es muy importante eso. Sí, en el caso particularmente del lujo fino de Guadalupe es una especie muy interesante a nivel mundial porque a pesar de estar al, bueno, de haber estado casi al borde de la extinción en el siglo XVIII-XIX, gracias, debido a la cacería, precisamente por las particularidades del pelaje, acuérdense que venían estos famosos piratas, ¿no? Que también cazaban ballenas, elefantes marinos y también lobos marinos, en este caso el lobo fino de Guadalupe. Y ahorita, a pesar de eso, se estaba recuperando poco a poco, tanto así que ya encontramos ciertos sitios, ¿no? Este de descanso, tanto del Golfo de California como en el Pacífico Noroeste y actualmente, bueno, ya están teniendo mucho más registros en California en los Estados Unidos, ¿no? Lo cual, obviamente, dado este crecimiento, estamos hablando de nuevas amenazas también para la especie y dentro de estas nuevas amenazas, precisamente, que hemos encontrado es el síndrome de alopecia, ¿no? Que es algo de interés, no solamente de nosotros, sino también de interés internacional. Sobre este síndrome, justamente, ¿es una investigación que realiza, que se realiza? Si nos puede platicar sobre esto también, por favor. Sí, pues actualmente es lo que estoy trabajando aquí con la doctora Galvez y, pues, principalmente síndrome de alopecia, pues, lo conocemos como la pérdida parcial, en algunos casos, pues, total del pelo que presentan los organismos y, pues, es importante porque este síndrome está asociado a que, pues, como es tal cosa un síndrome, pues, tiene un origen multifactorial que, pues, puede ser por la deficiencia vitamínica y minerales, o sea, la deficiencia nutricional, también puede ser por la exposición a contaminantes o toxinas, más que nada, pues, también antropogénicas, por parte de los humanos, por los cambios hormonales, deficiencias hormonales y endócrinas. Infecciones. Así es, y por enfermedades infecciosas, que pueden ser parásitos, bacterias, o incluso hongos, que son principalmente. ¿Cómo empiezan a identificar este síndrome y también cómo, un poco, cómo inicia esta investigación? Sí, en este caso, voy a hablar tantito, es muy interesante este síndrome o esta pérdida de pelo, ¿no?, que se considera como una enfermedad idiopática porque no sabemos el origen, o sea, es como, no, ¿no?, no sabemos. Es importante mencionar que este síndrome ya se ha reportado en otras especies de mamíferos marinos, el oso polar, lobo fino australiano, etcétera, o sea, lobo fino de Guadalupe no es la misma, y es considerada una enfermedad emergente del siglo XXI, ¿no?, o sea, porque no se había registrado anteriormente, ¿no? La pregunta del millón de dólares es qué es lo que está causando. Entonces, en el caso del lobo fino de Guadalupe, empezamos a notar la pérdida de pelo en 2013 en Isla Guadalupe. Desde el 2013, y gracias a la colaboración, que le mando un saludo al doctor Héctor Pérez Puig en San Pedro Mártir, él es el director, bueno, maneja el programa de conservación de mamíferos marinos de Prescott College, de acuerdo a sus registros fotográficos de esta isla, se empezaron a observar lobos finos con pérdida de pelo en 2011. No sé, pues aparentemente es un síndrome que viene, ya tenemos más de 10 años, pero ahorita sí hemos considerado que poco a poco ha incrementado la prevalencia, y de aquí surge precisamente nuestro interés en dar ese primer paso, como vamos a, como tú mencionaste al inicio, epidemiología descriptiva, vamos a describir cómo es la pérdida de pelo, es decir, es en todo el cuerpo, en una parte, más los machos que las hembras, hay susceptibilidad por clases de edad, más los jovencitos, a partir de qué edad se empieza a desarrollar esta pérdida de pelo, que precisamente es lo que ahorita está desarrollando Carlos Raúl en sus estancias de investigación, y obviamente tesis de licenciatura, ¿no? Ajá, ¿se tiene información justo lo que mencionaba ahorita sobre a partir de qué edad se empieza con este síndrome, digamos? Pues se ha registrado principalmente en lo que son subadultos juveniles, pero pues realmente es lo que se busca todavía definir cuál es la clase de edad más susceptible. Uno así a simple vista te podría decir que a lo mejor las crías son las más susceptibles porque pues presentan todavía esta adaptación hasta el mundo actual, pero pues realmente todavía se desconoce cuál es la clase de edad más susceptible, que pues es lo que se está buscando conocer. Tenemos registros, no digamos, apenas estamos iniciando explorando estos datos, pero sí pensamos, de acuerdo a esta evidencia que hemos recolectado, que empiezan a desarrollar el síndrome de lopecia a partir de los seis meses cercano al destete, y de ahí ya vemos, como mencionó Carlos Raúl, que los juveniles empiezan también a desarrollarlo de manera importante y seguido de machos adultos y subadultos. No lo he visto personalmente en neonatos, que estamos hablando de crías de cero a tres meses, ni lo he visto en crías de cero a seis meses, que todavía toman leche materna, son dependientes, son mamíferos marinos, pero cercanos al destete y posterior ya hemos visto, hemos registrado organismos muy jóvenes con esta pérdida de pelo, lo cual es como, bueno, ¿por qué? ¿por qué? ¿no? ¿por qué esa clase de edad? Entonces de ahí vienen muchos más preguntas. Totalmente. Ahora, ¿cómo afecta justamente el perder, el ir perdiendo también el pelo en estas especies? Sí, pues el pelo principalmente para la especie es muy importante porque es una barrera de protección, es una barrera física para ellos, ya que pues los ayuda para protegerse de patógenos externos, de agentes externos, así como pues estas peleas, estos disturbios que tienen entre ellos, principalmente los machos, y pues también los ayuda a su termorregulación, y es como el bloqueador solar para nosotros que los ayuda hacia la radiación ultravioleta. Entonces, pues el presentar este síndrome de alopecia, pues causa esta pérdida de pelo, y pues obviamente va a presentar afectaciones en su capacidad termorregulatoria, y pues principalmente un organismo que presenta la alopecia, pues su consumo de energía se iría más hacia mantener esta temperatura ideal para él, y pues podría que llegar a causar que presente una menor condición corporal, es decir que pues se va a estar más afectado hacia mantener su peso ideal. Sí, digamos que el pelo es como un wetsuit, es decir, acuérdese que los mamíferos marinos, si algo les caracteriza es que son súper buceadores, ¿no? El caso del ovo fino de Guadalupe no es el mejor del mundo, estamos hablando que no bucea miles de metros ni cientos de metros, sin embargo el hecho que es una especie que vive en un lugar, en los climas, como templado, ¿no? Pues se lo puede decir como más templado. Entonces como había dicho Carlos Raúl, ¿no? Le hace ayuda a mantener el calor, por un lado, ¿no? Ahora imagínense que nos reparan y estuvieras expuesto al sol 24-7, los que no tienen pelo, los que tienen alopecia lo sabrán, pues es que empiezan a sentir o tienen luego una quemadura, ¿no? Entonces en este caso es algo similar, con esta pérdida de cabello, ¿no? Lo que hace es, como dijo Carlos Raúl, pierdes un bloqueador natural contra el sol y obviamente quemaduras, ¿no? Y por otro lado, no sé si han visto a los lobos marinos cuando llegan a bucear, como salen burbujitas, ¿no? ¿Por qué? Porque los pelajes lo que hacen es que atrapan el oxígeno, lo voy a decir de una manera muy sencilla, pero evitan, digamos, que el agua penetre a la piel. Ah, ok. ¿Sí? Porque, en fin, es como un wetsuit. Cuando se meten en un wetsuit, haz de cuenta. Entonces cuando tú quitas, ¿no? Esa capa de pelaje o le haces un orificio a tu wetsuit, por ahí va a entrar el agua. Se va a filtrar por ahí y te va a dar frío. Sí. Entonces es como un ejemplo, ¿no? A lo que se refiere a él. Que pueden quemar, bueno, de una manera, ¿no? O cuestiones a lo mejor de quemaduras. Todo esto es especulativo porque no lo sabemos. Ok. Eso son, estamos especulando de acuerdo a lo que se ha visto a lo mejor en otras especies y lo que sugerimos de acuerdo, ¿no? A la importancia del pelaje en la vida diaria del individuo, buscando presas en el mar, ¿no? Por eso guardar el calor. Dos, cuando están tomando el sol, vaya en tierra, no quemarse, ¿no? Y tres, algo también que dijo Carlos muy importante es el, acuérdense que los lobos marinados, no sé si han ido aquí a Espíritu Santo, luego se pelean entre ellos. Entonces, acuérdense, el pelaje también es muy denso y les ayuda a protegerse en contra de las mordidas, ¿no? Entonces, también pensamos que puede haber ese tipo de impacto, ¿no? Ahora, nos platicaban hace un momento, bueno, no se sabe mucho si las causas, ¿no? Pero hay hipótesis o hay como indicios de qué podría a lo mejor causar esta alopecia. Pues, hasta ahorita, pues nos enfocamos más en qué puede ser por cambio climático, las anomalías oceanográficas, que pues puede ser como el niño o la niña, o se presentó la onda marina cálida del Pacífico Noroeste, que pues el lobo fino de Guadalupe, perdón, es muy vulnerable a estos cambios. Y pues, estas anomalías, si los llegan a afectar fuertemente, que puede estar vinculada hacia el síndrome de Alopecia. Bueno, existen muchas hipótesis, realmente todo es especulativo, repito. O sea, han trabajado algunos, un investigador en particular, se sugiere que la cuestión de calentamiento del mar relacionado con la falta de presas y la calidad también de las presas, ocasiona que no se nutran de manera adecuada. Es como un niño chiquito, ¿no?, que no le das la leche con las propiedades adecuadas, probablemente desarrolla unas ciertas deficiencias nutricionales que deriven una manifestación, en este caso puede ser la pérdida de pelaje. Sin embargo, repito, todo es muy... Estamos en las etapas iniciales. Hipótesis hay bastantes que pueden ser deficiencias nutricionales por este cambio climático relacionado a cambio, a una disinución en la abundancia de sus presas principales o en la calidad de las presas. También. También es dos, exposición a contaminantes que se relacionan con cuestiones, disrupciones endócrinas, ¿no?, cuestiones hormonales, que haga una debilidad, ¿no?, de capilar y la pérdida también, ¿no? Enfermedades infecciosas también relacionadas. Es decir, tenemos varias hipótesis. No es... Bueno, se especulan mucho, sin embargo, ahorita, dado la naturaleza de información que se tiene hasta la fecha colectada respecto al síndrome de alopecia, es imposible dar como un diagnóstico, ¿no? Estamos en esa parte. Pero sí, eso son como las posibilidades, ¿no? Ajá. Ahora, esta especie, cambiando un poquito el tema, ¿se encuentra amenazada de alguna u otra manera? Bueno, pues, ha estado amenazada, sí, a lo largo, pues, de su historia de vida. Ha presentado, así como ya mencionó la doctora, pues, la cacería furtiva de los siglos pasados. Actualmente, pues, es muy vulnerable, como ya dije, a las anomalías oceanográficas. También, pues, a actividades antropogénicas, principalmente a las pesquerías, a estos enmayes, que, por ejemplo, aquí en Espíritu Santo se presentan los lobos marinos de California enmayados, con sus redes en el cuello o en alguna otra extremidad de ellos, que, pues, muy feo para ellos, muy dañino. Entonces, también, esas son las principales actividades, porque, pues, ahorita, si el gobierno mexicano la clasifica como una especie en peligro de extinción, al lobo fino de Guadalupe. Sí, actualmente la norma 059-2010, aquí en México, la especie está considerada en peligro de extinción. De acuerdo a la UCN, o la lista roja, está en preocupación mínima, es súper contrastante, es algo que nosotros como investigadores estamos trabajando, porque de preocupación mínima a peligro de extinción hay mucha diferencia, ¿no? La realidad es que es una población que se está recuperando, sí, por lo mismo que se está recuperando, sí hay amenazas. La pregunta es, ¿qué amenazas? Como bien mencionó, el problema es que no tenemos mucha evidencia al respecto. Es decir, sí sabemos que es una especie sensible al calentamiento del mar, como muchas, que les afecta porque no tienen alimento en el mar, ¿no? Se van, principalmente el calamar, que es el que come el lobo fino, se calienta el mar y se van los calamares a otros lugares, ¿no? Entonces, sabemos que sí, que el calentamiento del mar relacionado a fenómenos oceanográficos como el niño, o fenómenos extraordinarios como las ondas marinas cálidas que se han reportado recientemente, sí tienen un efecto, pero otro tipo de amenazas es algo precisamente que estamos explorando también con algunas alumnas que son relacionados exactamente con pesquerías, principalmente, y todo lo antrópico, basura marina o contaminación marina y contaminación de sus sitios críticos para la conservación. Estamos hablando de Isla Guadalupe, San Pedro Mártir, de las áreas naturales protegidas, ¿no? Bien. Ahora, si les parece, cambiando un poquito el tema, para hablar sobre la organización, que también hace diversas actividades sobre esto, pero bueno, qué mejor que ustedes que nos platique. Primero, para contextualizar, ¿qué es justamente Centinela del Mar? Centinela del Mar. Centinela del Mar. Sí, es 100, yo sé. Ok. De ciencia y de centinela, no como indicador. Ah, perfecto. Ah, ¿verdad? Por eso es 100. Ajá, excelente. Centinela del Mar. Fíjate que Centinela del Mar es una asociación que surgió de una necesidad de... Yo soy médico veterinario de profesión, egresada de aquí, de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Un saludo al departamento. Y fundamos esta asociación, una amiga otra, médico veterinario también, por la necesidad de esa investigación un poco encaminada y vas a la medicina de la conservación. O sea, unir todo lo que viene siendo... Es un enfoque multidisciplinario. Se puede decir que es una... No, es una ciencia emergente, entre comillas. Lo que viene siendo medicina de la conservación marina, sí. Y de hacer ciencia un poco enfocada hacia la medicina veterinaria, ¿no? En poblaciones silvestres, en este caso en megafauna marina particularmente, no solamente llevar a cabo lo social, sino realmente hacer ciencia, es decir, publicaciones y ayudar a las autoridades en la toma de decisiones. Es decir, ¿cómo tú, Centinela, qué me recomiendas hacer para ayudar a conservar desde un enfoque de salud o una salud a esta población? Entonces salió como de esa necesidad porque normalmente muchas asociaciones que son buenísimas aquí en La Paz y que son muy reconocidas, pues cada una tiene su nicho, ¿no? Pero yo considero y consideraba en ese momento también, bueno, considerábamos que faltaba este nicho de medicina de la conservación porque estoy segura que muchos no lo han escuchado. Han escuchado a lo mejor ecología, biología de la conservación, pero medicina no porque es un enfoque muy, bueno, que México no se le ha dado tanto auge, a lo mejor más medicina de la conservación marina y fue por esta necesidad, ¿no? Y aquí seguimos haciendo investigación, obviamente también apoyamos al desarrollo de próximos profesionales, aceptamos alumnos de servicio social, publicaciones activamente, hacemos ciencia y obviamente también colaboramos con prestadores, digo, con autoridades, ¿no? De gobierno. ¿Quiénes forman parte también de este equipo? Ah, sí, sí, no soy sola, ¿eh? No, 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 como te había comentado, bueno, está la cofundadora, la doctora, la médico, perdón, Daniela Barcelonas de la Cruz, está la doctora, la doctora, perdón, Tatiana Costa Pachón, que también está aquí en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, está la doctora Mariana Citu Ríos, también egresada de biología marina actualmente y bueno, se sigue incrementando más gente, somos aproximadamente, ahorita somos cuatro y mujeres. Ojo, también, bienvenida a los hombres, ¿eh? Bueno, no hemos encontrado, apenas vamos como cimentando como de manera fuerte y sólida, ¿no? A la asociación y obviamente también lo conforman los alumnos y los de servicio social, pero el núcleo somos nosotras. Y nos dice usted, es fundadora, presidenta también, ¿cómo surge la idea justamente de crear esta organización? Sí, como te dijera, como, bueno, nosotros como médicos veterinarios, ¿qué podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudar a la conservación? ¿No? Esa fue entonces, ¿y cómo hacer ciencia independiente? Porque normalmente los investigadores, como muchos que hay aquí en la Universidad Autónoma, muy reconocidos en la Baja California Sur, como en todos, pues obviamente hacen investigación a partir de sus organismos públicos, ¿no? Pero creo que un mecanismo alternativo también y que yo abogo bastante es darle alternativas, vaya, ¿no? A los estudiantes a hacer ciencia independiente y eso es esto a través de organizaciones civiles, ¿no? Entonces fue una manera o una alternativa que yo encontré y encontramos, ¿no? Para hacer lo que me gusta, que es la ciencia y la investigación y realizarme profesionalmente. Totalmente. Ahora, mencionaba, bueno, se pueden unir más personas también a este equipo, igual, también como servicio social. Para aquellas personas que nos estén escuchando que probablemente también tengan interés de formar parte de este equipo, si nos puede compartir redes sociales, algún correo donde se puedan poner contacto. Claro, claro que sí, en Facebook estamos como 100, de Ciena Persistencia, Cientinela del Mar, AC, estamos en Facebook, si quieres luego te comparto también la liga para que se las compartas a través de tus redes sociales, ¿no? De aquí. Y correo electrónico, bueno, es que mi nombre es Casandra Galvez, C, C, A, una S, Casandra, luego, juntito, Galvez, arroba, Cientinela del Mar, punto com. Ahí me pueden escribir, este, para ver qué proyectos tenemos, o si se quieren enterar de manera más activa, pues visita en Facebook, que es ahorita la, ahí tengo mi página web de Cientinela del Mar, punto com, punto mx, ¿no? También. Perfecto, pues ahí está el contacto, para que también se unan, forman parte, y sepan lo que está haciendo, Cientinela del Mar también. Ahora, sé que una, ¿cómo le llamamos? Algo que los tienen muy emocionados, es que, nos platicaban también inscripción, se inscribieron a la Exposciencias 2024. ¿De qué trata esto? A ver, para las personas que probablemente lo desconozcan, ¿de qué trata esta Exposciencias 2024? Pues, leal, ahorita la Exposciencia, que se va a realizar ya en mayo, pues es la exposición de diferentes proyectos, no solo de ciencias, sino hay otras áreas, que, pues participan como, pues derechos, humanidades, etcétera, pero, pues es principalmente enfocada hacia la divulgación, hacia la difusión de los temas, que, pues, lo que principalmente se busca es que cubran, uno de estos de desarrollos sostenibles que tiene la ONU, para poder, pues promover esto que, pues es importante, que, pues ahorita lo que se busca, que buscamos hacer la doctora y yo, pues es seguir promoviendo, la, las bases epidemiológicas para el síndrome de alopecia en el lófino de Guadalupe. Sí, básicamente es una, un foro, ¿no? Creo que es muy importante que motivemos a nuestros alumnos a que participen en estos proyectos para dar difusión, y número uno, para que sienten, ellos se desarrollan, ¿no? En, en este tipo de escenarios, ¿no? Este, es una, ahorita estamos en la parte, en la fase municipal, si todos sale bien y somos seleccionados con otros, ¿no? Nos vamos a la estatal, y si todos también sale bien, te vas a la nacional. Ok. Sí, o sea, etapas y representas a México, a la etapa final. ¿Ya habían participado anteriormente en un foro como, como este? Como este, no, es nuestra primera vez, yo le vi mucha, mucho potencial, porque es un tema emergente, y tiene un contexto de importancia a nivel mundial, porque es un reflejo de la situación ambiental ecológica que estamos viviendo a nivel mundial, todo lo que no, lo que se viene en cuestiones de enfermedades infecciosas en fauna silvestre, en este caso en fauna marina, ¿no? Y acuérdense que algo siempre digo, es que los mamíferos marinos, al ser mamíferos, al igual que nosotros, son como modelos biológicos, ellos mucho representan lo que nos podría pasar a nosotros también, ¿no? Totalmente. Entonces, por eso lo veo muy importante que se difunda este tipo de información en diferentes medios como este, así que agradezco mucho, pues que nos hayan permitido estar aquí. Al contrario, a ustedes, gracias por acompañarnos esta mañana, y de verdad, una felicitación, un reconocimiento por estas investigaciones, esta organización que también es de la que forman parte, muchas felicidades y gracias. Muchas gracias, y saludos al CISIMAR, también donde me encuentro realizando mi postdoctorado, que precisamente aquí estamos analizando varias amenazas, el Lobo Fino de Guadalupe es uno de los objetivos principales, y que ha derivado en varios temas, como es el caso de la tesis de Carla. Exactamente, ahí está, pues también saludos al CISIMAR, por supuesto, y bueno, gracias finalmente. No sé si les dejen agregar algo más, ya para finalizar. No es todo, muchas gracias. Muchas gracias. No, pues yo invitarlos a que a todos mis amigos de biología marina, de medicina veterinaria, a través del 1180, YouTube modulada, pues que busquemos hacer trabajos un poco más multidisciplinarios, que tanto veterinaria se acerque en biología marina, y los biólogos marinos con veterinarios, son áreas que nos podemos complementar muy bien, para hacer pues realmente investigaciones, que también tengan un impacto, en la cuestión de conservación de recursos marinos. Totalmente, de formar equipo. Sí, así es. Ahí está. Pues muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en Desde el Estudio, estamos totalmente en vivo, son ya nueve en punto de la mañana de este viernes 19 de abril. Continuando con el programa, bueno, como ya les hemos platicado en este, en otros espacios, actualmente se encuentra abierta la convocatoria a nuevo ingreso aquí en nuestra casa de estudios, la cual está disponible en www.waps.mx, y a continuación escucharemos a la doctora Mara, ella es jefa del departamento de ciencias de la tierra, quien nos va a platicar sobre las carreras que ahí se ofrecen. En el departamento de ciencias de la tierra tenemos tres carreras, la carrera de geología, geología ambiental y gestión y ciencias del agua. En la carrera de geología se estudia a la tierra desde su origen, la evolución y los recursos, todos los procesos que dieron lugar a lo que nosotros vemos en la actualidad, y es una carrera que contempla aspectos tanto teóricos como prácticos, sobre todo hay muchas salidas a campo, y básicamente hay una parte que serían esas características físicas, la geología física y la geología histórica, donde también se ve la parte de los fósiles. En esta carrera, cuando egresan, pues son capaces de elaborar mapas cartográficos, de poder identificar formaciones rocosas, los procesos que le dieron lugar, también el tipo de rocas, fósiles, problemas relacionados con los terremotos, con inundaciones, problemas relacionados a la hidrología, o sea, el estudio del agua también, y tienen la capacidad de utilizar técnicas y herramientas para poder representar toda esta información de una manera clara y darla a entender o poderla presentar a la población en general. Otra de las carreras que tenemos en el Departamento de Ciencias de la Tierra es geología ambiental. Es una de las carreras, es la más joven que tenemos, apenas vamos dos años de que se abrió, y en esta carrera lo que se estudia son la mitigación, sobre todo, de los problemas que estamos generando como sociedad hoy en día, pero desde el punto de vista geológico. Se habla mucho de problemas de contaminación por minería, sin embargo, no podemos evitar sin minería, es parte de nuestra vida cotidiana. Bueno, ¿cómo hacerlo de tal manera que no se vea tan afectado nuestro entorno? Es decir, que sea un desarrollo más sostenible. De la misma manera, los problemas que nosotros vivimos aquí, como son inundación a través de los periodos de ciclones o en otras regiones, los deslizamientos que ocurren. La tercera carrera que ofertamos aquí en el Departamento es de suma importancia para el Estado, también porque es la gestión y las ciencias del agua. Estamos en una zona muy árida donde ya se ven día a día los problemas de la escasez del recurso hídrico. Entonces, en esta carrera, la intención es de que el egresado tenga todas esas herramientas necesarias para poder apoyar en la gestión de este recurso, así como los conocimientos fundamentales para entender los procesos que tienen lugar. desde el momento en que se captura el agua, digamos lo que es el ciclo hidrológico, hasta llegar a nuestras casas y podemos utilizar este recurso. Todos estos procesos que tienen lugar, todas las herramientas y las metodologías que se pueden aplicar, es lo que se estudia en esta carrera para que se aplique de una manera más efectiva en nuestro uso y consumo del agua. Entérate lo que está pasando en la Máxima Casa de Todos, Sud-California. A continuación, las noticias de la UAPS. Bien, estamos de regreso desde el estudio después de escuchar esta plática con la doctora Mara Patricia, Mara Yadira. Ella nos platicó, bueno, es que fue al Departamento Académico de Ciencias de la Tierra y nos platicó sobre la oferta educativa que tiene este departamento. Y aprovechamos justamente sobre este tema, bueno, la Universidad Autónoma de Baja California Sur recuerda a las personas interesadas en cursar estudios de nivel superior en el estado, bueno, que el próximo lunes 22 de abril es el cierre del proceso de registro como aspirante a nuevo ingreso para el ciclo académico 2024-2. La UAPS cuenta con una amplia oferta de programas educativos diseñados para abordar los desafíos contemporáneos y contribuir también al desarrollo social y económico de la región, los cuales se insertan en áreas del conocimiento cruciales. Esta convocatoria está disponible en www.waps.mx y pues repetimos, como se los hemos comentado ya en este, en otros espacios de Radio WAPS, la convocatoria está pues ya casi por cerrar el próximo lunes 22 de abril para que no se les pase este proceso. También en más información, la Universidad Autónoma de Baja California Sur actualmente desarrolla un proyecto dentro de la esfera y de la hidroponía denominado columna vertical de arena el cual busca aportar una solución eficiente y sostenible para mejorar la productividad y la calidad de los cultivos. Este sistema fue desarrollado por el doctor Gregorio Lucero Vega, él es profesor investigador del Departamento Académico de Agronomía, esto pues en la búsqueda de innovaciones que ayuden a enfrentar los desafíos actuales en el ámbito de la agricultura y la producción de alimentos. De acuerdo con el catedrático universitario, una de las principales ventajas que se han encontrado es su capacidad para controlar la temperatura del entorno de las raíces de las plantas proporcionando un ambiente óptimo para su crecimiento saludable. Bien, pues ahí está esta información sobre nuestra casa de estudios y nosotros ya casi llegamos al final de este espacio informativo. Agradeciendo por supuesto que nos hayan sintonizado a lo largo de la semana, a lo largo también de estas horas con entrevista, como ya lo escucharon ustedes, la verdad pues muy importante dar a conocer estos temas que nos vinieron a hablar esta mañana. Para aquellos que probablemente, bueno, se perdieron el programa, lo sintonizaron ya, a lo mejor a media entrevista, a medio programa, les recordamos que se sube a las redes sociales de Radio WAPS en Comunicación Radio WAPS, esto en Facebook estará en un momentito más, también en nuestro canal de YouTube, ahora sí que ahí pueden encontrar toda la lista de los programas que se han hecho desde el estudio desde enero de este año a la fecha, ahí los pueden también encontrar. Nosotros nos despedimos invitándoles, bueno, finalmente a que sigan disfrutando de la barra programática de Radio WAPS, les recordamos que iniciamos transmisiones de 8 de la mañana a 8 de la noche, los 7 días de la semana, los 365, 366 este año, días del año por supuesto, que disfruten de su día y que disfruten también de Radio WAPS, agradecimiento, bueno, finalmente a nuestra compañera Diana Díaz, se despiden los micrófonos, Jesús Flores, hasta la próxima. Gracias por sintonizar desde El Estudio, un espacio para enterarte de las noticias universitarias más relevantes en el ámbito internacional, nacional y de la máxima casa de estudios subcaliforniana. Te invitamos que sigas disfrutando de la barra programática de Radio WAPS a través del 1180 AM. Hasta la próxima. Hasta la próxima.